Bien, que tal amigos, muchísimas gracias por regalarme de su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud, mi nombre es Yeri y hoy voy a estar jugando un poco de Kena Bridge of Spirits si tienen alguna pregunta o petición por favor háganmela saber en los comentarios y como siempre si pudieran apoyar mi canal con darme un like o que se suscriban o que quizás compartan mi video con alguien yo se los agradecería de grandisísima manera, pero bueno entonces sin tardarme más acompáñenme ok, aquí vamos esperenme, quiero ver que hay aquí rapidito, oh, ok necesito encontrar más rod, tengo ratos de no encontrar uno, de no encontrar unos, unos, uno nuevo ok, aquí vamos a ver como, como se, se sigue llamando la, ok, se sigue llamando lo mismo limpia la corrupción que está dentro de la cueva ok, tengo que descifrar para donde va esto a donde, oh, era para colectarla oh, hay tres piedras, ok será que son para ir allá a ver que hay ahí oh, 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 oh oh, será, es como, tengo que adivinar este cuate tiene escudo como la hacen ok otra vez hijo de tu madre a ver oh, yo pensé que iba a hacerle un parry correcto ok ok hey, encontramos uno más jajajaja encontramos uno más ok, necesitamos llegar a 35 uuuh, ok y que tenemos acá nice oh, podemos viajar dale por ahí arriba rod hat cart donde hay sombreros de rod ok que tan lejos está el carrito oh, ok hey, espérame y aquí, ¿qué onda? Tartals Regret ah, cabrón ¿por qué está hasta allá? oh, yo pensé que esta era la entrada ah ok, está para allá y entonces, ¿qué es esto? ay, man ¿y ahora cómo le voy a hacer para ir allá? oh quiero ver no, no, no le hace nada no, no le hace nada wow ok hey muy bien, amiguitos muy bien ah, ok, ok este es el camino oh, este es el otro lado de de donde estábamos ¿qué anda con esto? nada nada hey algo pasó, ¿verdad? Ah, ok, ok Ok Ah, ok, ok Y qué da con esto Oh, yo tengo que pedirles que lo lleven Oh, llévenlo para allá Ok, a ver Muévanlo para allá Jeje Esto Oh, este tenía ratos de no controlar a este cuate Oh, man Necesito que lo hagan más tiempo Necesito ser más rápido con él Ven para acá Vámonos Vámonos Esto es lo que te pasa Para meterte conmigo Ay, le hice muy rápido Ok, aparte de esto ¿Saben qué? Vamos a Aquí había otro Ajá, ahí hay más Vénganse Vamos para allá Wow ¿Qué tenemos aquí? Meditar Oh, ok A ver Meditamos pues Oh, qué linda se ve esta Wow Qué bella esta vista ¿Qué tenemos aquí? jejeje Hey está suave. Es algo diferente. Es tipo como en Ghost Tsushima, verdad? Ok, ahora sí ya estamos listos. Siganme los buenos. Vámonos. cuesta un poquito con él y qué pasó con eso había camino para que raro les digo que cuesta un poquito de este voy a controlar este cuate oh vean vean aquí hay más wow 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 oh ok ok debemos cubrir esto dónde está ahí está y una vez y una vez qué me comió esto ah qué raro como este como imagínense que sabe que yo pudiera montarme en él oh man oh sigue quedando esto ok ok esto no se desaparece por completo oh desde acá se puede ver donde estábamos antes aquí continuamos ah 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 quién quiere quién quiere a ver salten pues venga jajaja todo me fascina hacer ferries vámonos y ahí quedó y ahí quedó ok algo vamos a a ver qué hay aquí a ver a ver oh 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 no yo no quiero irme No exploré que había ahí arriba Es bueno que Con estos cuates Con los de Ra No me siento solo, es lo bueno Venimos bastantes, vénganse pues Pero voy a tener que regresar A chequear el área de ahí arriba La reguela de verdad, en venirme En saltar hacia abajo así Pero que iba a saber yo A ver que me espera acá No, con este Ya estuvo, ya hizo lo que tenía que ser Ese es un enemigo grande Esta va a ser una buena pelea Increíble Cómo se ve este juego Pero preciosísimo Ahí está Ay, pero lo hubieras dado Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito vida Wow Ni lo vi a este cuate Ok, ahorita voy a hacer que los Los Ra lo agarren ¿Cómo no lo pueden agarrar? Ya valí Shrine Guardian Ok Uh, buena pelea Buena pelea Ok Pobrecitos Vengan ustedes Aquí vamos Le hice como unos cuatro Perils a este cuate No le toque a la espalda 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 Tenga Tenga Oh Le puedo pegar ahí atrás No me he dado cuenta No me he dado cuenta de eso Wow Qué trompón me dio Hey Tranquilo Tranquilo Oh Qué buenísimo Anda Me dio vida No le toque a la espalda Ah Me la regué Todavía tengo vida Todavía no necesito hacer esto Oh Él también les pega a sus cuates Wow Qué fue eso Wow 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 Qué trompón me dio Wow 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 No hay para darme vida ya, ¿verdad? Wow 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 ¿Qué está haciendo Yeti? No No entiendo por qué no vi No le pude apuntar Oh Miren mire que se quita esta, no entiendo porque no le, yo lo veía pero tengo que quedarme parado para mandarlo y no puedo hacer eso porque me salen esas cosas de la tierra entonces tengo que ser super rápido para eso y no tengo que parar de dispararle flecha tras flecha ay Eric come on como no darte ese parry ahí esta no ay Eric ya valí wow ay ay ay, deseemos suerte pues ah, lo presioné pero no sé por qué no me hizo caso wow wow no ha descarado y no le diste que inútil y que fue eso pero esta vez dale hieri por favor bueno lo bueno es que tengo ahorita tengo para darme una vida wow que onda que no me salio wow estuvo buenisimo no ya va que cerquita estuve de ganarle ahí quedó ahí quedó no lo puedo creer ahí quedó wow Parecieran Fácil Las peleas la verdad El tipo de juego Uno siente que debería ser fácil Pero si es un buen reto Estas peleas Pero lo logramos Lo logramos Agarramos el último De las reliquias Agarramos la linterna O lámpara Nice Libera a Taro Utiliza las tres reliquias Que tenemos para librar a Taro Bien